Un saludo para todos los sonideros del mundo. Nuevamente, sí, nuevamente, eventos masivos Santa Catarina trae para ti otro gran cañonazo tropical grupero. Este próximo 10 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, llega al centro comercial Las Palmas, La Explosiva Sonora, sí, La Explosiva Sonora, con todos sus éxitos. La licuadora, hora, hora, la licuadora, hora, hora. Desde la región citrícola, Impacto de Montemorelos. Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Otro de los consentidos, Tropical Caribe. Además, los príncipes del violincito, los líricos, Junior. Es acudito loco, es acudito loco, vamos que te pique ese acudito loco. Y por si fuera poco, los reyes del camino retro. Pero tal vez, mañana ya no estés sobrada de calor. Sí, La Explosiva Sonora, Impacto de Montemorelos, Tropical Caribe, Líricos Junior y Reyes del Camino Retro. En el Centro Comercial Las Palmas. Preventa, solo 130 pesitos. Taquilla, un poco más. Adquiere tus boletos con tiempo. En la leyenda Carioquibar. O vía Inbox. En nuestra página, Eventos Masivos en Santa Catarina, Nuevo León. O a los teléfonos. 811-118-6428 Y 811-763-7582 Tú ya nos conoces. Te esperamos.